De noche nos pasamos las horas Hablando de que cosa es por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llega mi amanecer Y siempre amanecía con un beso y tú Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte otra vez En el río de tu vida En el río de tu vida En el mundo parecía nuestros pies Ya ves que todo pasa ¿Quién diría? Ya ves que todo queda de ayer En el río de tu vida En el río de tu vida En el río de tu vida ¡Oh! Y el silencio, solo amor y señal La vida se hace siempre en el momento Hay cosas que nos creen como paz Y luego cuando pierdes, cuando alguien te ha dado cuenta El tiempo no te deja regresar Y después que el fondo pasa la tempridida Y después que el fondo queda por contar Apenas los recuerdos de momentos que vuelve Con ella, con ella, con ella ¿Qué dice? La voz de la voz Gracias.